Hola, soy Silvia Galván y estamos en la Facultad de Artes y Diseño. Estamos en un intersemestral de creación de Muppets, donde los chicos crearon una marioneta de cartón y una marioneta con una espuma. De inicio todo empieza con una idea, hay que bocetarla, hay que imaginar lo que quieren hacer, qué quieren obtener como resultado. Yo lo que hice fue acercarles los recursos, acercarles un poco de las herramientas con las que podían desarrollarlo y los chicos hicieron cada quien sus personajes. Entonces hay cosas muy variadas, hay cosas muy diversas y aplicaciones incluso desde cosas sencillas hasta muy elaboradas. Creo que es un recurso que se utiliza poco en la facultad o que casi no lo hacemos, a menos que alguien tenga la curiosidad de desarrollarlo. Y poner el pretexto para desarrollar una idea les dio oportunidad a los chicos de soltarse y de experimentar con un material que no es impresión, que no es papel, que no es cartón, que no es lo digital. De volver un poco a los trabajos manuales, al trabajo con el material, a interactuar y pues sobre todo que la socialización de los procesos nos permite mejorar los propios, compartir lo que nos funciona y aprender de los demás. Nos hace falta justamente este intercambio con diseñadores, con artistas, el trabajo en conjunto que hacemos los profesores con ustedes, con los alumnos, que es bien importante. Nosotros también aprendemos muchísimo de los procesos que desarrollan los alumnos. Hay que estar pendientes de los recursos que publica la facultad en sus diferentes plataformas, en las redes, en la página. Yo soy de la idea de que hay que aprovechar el tiempo. Entonces, cuando vienen los periodos intersemestrales, hay que buscar aprender algo más, hay que aprovechar el tiempo, hay que experimentar con otras cosas que normalmente no hacemos en nuestras clases. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!